Si no le das me gusta a este video en los próximos 2,7 segundos, tendrás más suerte para restituir. ¿Están solo armas? Ajá, solo armas. Va. Ojito. Ojito que... Primero tener la suerte de que me toque algo morado, ¿no? Pues eso es como para empezar. Tengo un lanzavendas. Pues es morado, ¿no? Sí, pero no hace daño, así que... Mira, mi pico es morado. Mi pico es azul, mi pico es azul. Tengo un cofre azul y aquí me sale algo morado. Tengo todo gris. No, me salió algo legendario. Pero ítems sí, ¿no? O sea, curaciones y bombas. Bombas tampoco, bombas no. No. Ah, bueno. Ah, ya tengo gente. Yo tengo todo gris, te podría ayudar. ¿Por qué? No tengo material. Ocupo rapidísimo el arma moradita. Ahí está el tipo, pero no, no tengo... No tengo arma morada. Ahora sí hasta aquí hay una pistolita. Acá hay una casita que es como de... Creo que es esta. Ahí es donde hay bots. Pero como no tenemos herramientas... Ojo, pero podemos disfrazarnos. Podemos disfrazarnos la cabeza. En el pico y así. Pero queda mejor con un arma. Pero pues no se puede ahorita. Y aquí... Aquí sí tiene que haber algo morado, ¿no? Estás en vivo. ¿En vivo? ¿En vivo en dónde? Y no. El video está en vivo. Y ojalá que no me toque, porque si me toca me va a matar, eh. Tiene una minibon morada. Tiene una minibon morada. Tiene una minibon morada. Pero tengo que... Oh, ojo, tengo barret, tengo barret, ya. No, no, no. Uy, yo tengo esta cosa. Morada. Espérame, 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 espérame. Yo lo mato, yo lo mato. Bueno, bueno. A ver, con la minibon. Primero arma morada. O sea, siempre andan saliendo mágicamente de los cofres, pero ahorita no me están saliendo ninguno, así que... Está rarito, ¿no? Es mi mala suerte. Mira que hay para mejorar. Y aquí hay un fusil verde. Y ahora vamos... Ahora sí. Tipos. ¿Dónde, dónde, dónde? Me dispararon. Están aquí. Yo lo mato a... A minibon. Herido. Vamos a ver... Ojo, que va un miósculos para allá. Ok, ok. Ah, ya lo vi. Lo mato a Francia. Buenísimo. Me está dando carry. Otro franco. Extorsiónalo para ver dónde está su demás equipo, ¿no? Aquí está. Ok. Tienen un buen material. Pero si no le doy, soy tonto. Muerto. Con arma morada. Clarísimo. Más claro. Voy a una pistolita, la podríamos mejorar a morada. Tengo mucho material. A ver, la voy a mejorar a morada. Hay gente acá abajo. Un fusil. Sí, la puedo mejorar a morada, ¿ok? Hay gente acá, eh. Uy, ok. Oye, la voy a mejorar a morada. Ojo, ojo. ¿Cómo midió eso? Me pregunto yo. Aquí hay un drop. Hay un drop. Se va a caer. Con lo muerto. Muertísimo. Y este todavía no lo ha muerto. Ahí viene. Esta otra de mí, esta otra de mí. Aquí hay un drop. Hay que poner. Buenísima soy. Soy buenísima. Soy buenísima. Soy drop. Vienen los demás, eh. ¿Por qué lo volviste a extorsionar? Soy nitiloque. Una escarra morada. Una escarra morada. Ya traigo, ya traigo. A mí me salió. Tengo todo morado, excepto la escopeta. La voy a mejorar. Yo nada más voy a ocupar material de estos tipos. Y ya no. A ver, aquí se puede mejorar armas. Lo digo que viene. Herido. Uy, tiene escopeta. Ojalá que sea morada. Morada. Lo voy a mejorar. Tengo todo ya morado. Uy, es morada. Ya tengo todo morado. Tú ya tienes todo morado. Mira, mi loot. Ah, queda uno, queda uno. Ah, no. Tengo una minigun. Una escarra morada. Una escarra morada. Y dos francos morados. No le di. Muertísimo. Vamos. Suelta tus armas. Suelta tus armas. Voy contigo, voy contigo. Suelta mis armas, suelta mis armas, suelta mis armas, ya. Bueno, tenía... Pomp. Scar y... Barre. Aquí están, aquí están mis armas. Suscríbanse. Ahí es cool. Y denle likes. Ya lo oyeron. Si le das like, tendrás buena suerte por el resto de tu vida. Adiós. Bye.